Buenas, un saludo a todos los seguidores del equipo Frijol y los Sileniticos, a Ruz Alcón, de parte de Gabriel Marín. Y gracias a Dios hoy en Pérez de León pudimos obtener lo que fue el Campeonato Nacional Élite y sus 23. Muy contento, una carrera muy dura donde nos exigieron al 200%, todos los compañeros estuvieron súper bien. Y al final pude rematar que es mi especialidad y agradecer a todos ustedes que nos ayudan y nos motivan a seguir adelante y cumplir todas nuestras metas.